Con el apoyo del Ministerio de Trabajo, hoy la Industria de Contact Center y BPO de la Asociación de Exportadores de Guatemala ofrecerá mil plazas de trabajo a los jóvenes que tengan un 75% en el nivel de inglés. Estamos realizando una feria de empleos, la cual tiene como objetivo atraer a todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar dentro de la industria y que cuenten con un nivel de inglés aproximadamente del 75% para que puedan obtener un trabajo. Si no llegaran a contar con ese nivel de inglés, pues tenemos becas que actualmente están apoyadas por el programa MESI Cooperativas Más Competitivas de AGEXPORT y la Unión Europea y pues tenemos becas para aquellas personas que estén entre el 40% de inglés para arriba y que estén entre 18 y 29 años de edad. El día de hoy pues están 11 contact centers con nosotros, los cuales están ofreciendo pues distintas plazas en inglés y a las cuales pueden aplicar. Estamos hasta las 3 de la tarde.